Reencuadres Reencuadres consiste en la reutilización de imágenes que no sirven para el propósito para las que fueron tomadas, fotografías específicamente, y se enmarca en el contexto de la sobreproducción de imágenes que existen hoy en día y como múltiples usos que hay. Imágenes publicitarias de ventas, selfies, eventos sociales, artísticas, entonces cuando una foto no funciona para lo que uno quiere, inmediatamente es desechada. Por ejemplo, si uno saca una foto de una persona, la persona sale movida, desenfocada, a contraluz, hablando con ojos cerrados, es como ya, esta foto no sirve. Entonces yo me quise enfocar un poco en ese problema de tomar todas esas fotografías y un poco reutilizar como sus recursos visuales que siguen siendo muy interesantes. Por ejemplo, una foto a contraluz puede ser muy interesante, pero dentro del contexto en que fue tomada claramente no funciona, entonces es desechada. Y hoy día, como la foto es digital, no se ve que hay mucha basura, como icónica dando vueltas, pero en verdad es mucha basura que tiene recursos gráficos, cromáticos, muy interesantes. Entonces, lo que yo quería es, busco tomar estas imágenes y a través de la pintura que está despojada de todos esos prejuicios, porque la pintura ya de por sí, por ser un género como muy valorado, es como inmediatamente considerado digna de ser expuesto, entonces la gente lo mira dos veces o tres veces o muchas más veces a las que miran una fotografía que ya uno ya sabe más o menos cuál es una buena fotografía. Por ejemplo, se desenfoca una pieza o los puntos de fuga se pierden, es muy interesante. Entonces, al pasarlo a la pintura, intento rescatar todo eso y también como explotarlo para que se note muchísimo más. Y de eso se trata, en verdad, como reciclaje visual y que ahora como que uno que mira las pinturas encuentra todo muy interesante, quizás la imagen ya uno ya no la mira. Siempre me interesaban las sombras de, por ejemplo, una casa a lo largo del día, proyectada en el piso, dependiendo de la hora, si la sombra es más fuerte o no, dependiendo si estaba nublado o cosas así. Y yo necesitaba pintar esas imágenes, pero me faltaban también imágenes porque no me gustaba pintar, me gustaba pintar los espacios interiores, pero sin objetos, porque ahí se perdía mucho el foco de la sombra. Me gustaba que la sombra misma fuera el objeto como de foco de la pintura. Entonces necesitaba espacios vacíos. Y para encontrar espacios vacíos, me empecé a meter a estas páginas donde la gente sube fotos para vender su casa, que eran puras piezas vacías. Y ahí empezó a surgir. Yo empecé a usar eso como algo puramente práctico, como un recurso. Y después me empezó a interesar porque empecé a ver que había muchas fotos, por ejemplo, mal tomadas, que todo lo que te conté antes, como los contraluces, los desenfoques. Y decía, esto no sirve para vender, pero es demasiado interesante. Entonces ahí empecé a tomarlos para hacer imágenes y empecé a explotar más esos defectos antes que yo los disimulaba. Decía, esto está bien desenfocado o medio corrido, voy a arreglar el punto de fuga. Ahí empezaba ya a explotarlo mucho y a usar ya recursos como pictóricos propiamente que son el chorreo, el pastado, el reencuadre mismo. Yo elegí también un formato de la imagen que eso también influye mucho, más grande, más chico. La paleta también monocroma que uso para que todas las imágenes se junten. Y empecé a encontrar las imágenes familiares también, que de repente es como, no sé, están las que están en el álbum, están las que están enmarcadas y están las que están como, de repente en la caja, en el rollo que se reveló como hace mucho tiempo. Encontraba fotos así buenísimas a contraluz, como por ejemplo este cuadro. Como mi interés partió un poco por el tema de la luz y sombra, era puramente valórico, como las figuras de la sombra, por ejemplo. Entonces no me interesaba el color de la pieza, de la cama, de lo que estuviera al lado, sino la interacción entre la luz y sombra. Entonces era puramente valórico y yo meterse en el color igual es otro tema también. Bueno, entonces igual no quise hacerlo en escala de grises, fue un poco para trabajar como con mi paleta nomás. Y también es una manera también de unir la serie en una misma línea. Y siempre me ha interesado juntar las dos áreas, sociología y arte, y que no dejar de pintar, sino que mi pintura tenga una investigación sociológica detrás. Para mí igual esto fue una investigación sociológica, el cómo la gente ve las imágenes cuando están en un contexto determinado. Por ejemplo, si hay una foto familiar, ya que estén todos centrados, que este no salga hablando, que este no está desenfogado. Entonces como que eso es muy sociológico, pero cuando es pintura es como mirémoslo un rato más y veamos y da lo mismo si sale un contralubo, si la mancha se cae o no, porque eso siempre es más interesante. Bueno, la exposición Reencuadres va a estar abierta desde el 8 de junio hasta el 5 de julio, acá en Espacio Vilche, lo invito a venir a verla. Es un trabajo que desarrollé durante mucho tiempo, que está, yo quedé muy contenta por lo menos, está muy interesante y eso, vengan a verlo.